Voy a hablar entre inglés, portuñol, todo mezclado, todo el mismo tema. Más intentaremos de hacer una cosa certa. Lo que pensamos para hacer esto más dinámico, pensamos que la primera cosa que vamos a hacer es intentar explicar desde dónde estamos parados, desde dónde comenzamos, en términos de qué es un diagrama, en términos de qué es una organización, qué es un sistema. Tentar hacer una definición muy rápida. Después preguntar qué es un network, qué es un sistema, qué es una relación, una red de elementos. Y después vamos a aterrizar estas ideas con ejemplos muy precisos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño viaje, que es lo que voy a proponer a ustedes. Para hacer un pequeño viaje, ¿qué significa? La primera cosa es qué significa un diagrama. Qué es un diagrama y qué cosas necesitamos y qué es lo interesante del diagrama. La primera cosa que tengo que hablar, bueno, aquí tengo, esta es una página de un proyecto que hice hace tiempo, pero yo corté porque me gustaría mostrar este diagrama que está encima. Este que está en el centro. Este. Este es un diagrama feito por una crianza que encontré y que habla de las cosas que flotan, qué es volar. Y me pareció una revelación este diagrama. Porque si ustedes pueden ver, vemos la idea principal, esa idea de floating, floating es por flotar, qué es flotar. Esta crianza comenzó a pensar qué cosas, qué es flotar mismo. Entonces, hay unas clasificaciones maravillosas. Hay burbujas, así como burbujas, así como de sabón. Animales, pescados, fantasmas, brincar en cabalos, brincar mismo, correr. Entonces, para mí este diagrama es una cosa súper eficiente, porque lo que comenzó a pensar es, realmente, qué significa flotar, qué es el acto de flotar. Y pensó en todas las variables. Y pensó en un jeito de tentar cubrirlas todas. Es decir, condensó una idea, una idea precisa, que era flotar, borró todas las clasificaciones previas. Eso es un jeito muy valeroso de esta persona, tentando, inclusive hay un presente, hay una clasificación que dice hippies, hippies flotando. Parece una cosa extraordinaria. Entonces, a partir de este diseño, de este diagrama, tentar pensar la clasificación de un diagrama. ¿Qué es un diagrama? Una cosa que es muy interesante de los diagramas es que en el fondo, el jeito que trato de pensar los diagramas, simplemente es, tentar, de llegar a una relación de forzas, de una cosa que se habla de singularidad. ¿Qué es la singularidad? En este caso, la singularidad es flotar. Esa singularidad, básicamente, puede ser aplicada a muchas cosas. Pensemos, y voy a utilizar este ejemplo, que es un ejemplo, inclusive, que muchas personas de Landa trabajaron justamente en la definición de que es un diagrama, es, ¿cómo fala una burbuja de jabón? ¿Cómo se fala eso? Una bola de jabón. Boyar. 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 Entonces, una bola de jabón. Esta bola de jabón, es un diagrama mezclado. Una bola de jabón, ya es un diagrama. Y me explico, ¿cómo, ¿por qué, un objeto, toma fica, con la forma que tiene? ¿Por qué una bola de jabón es redonda y es completamente esférica? ¿Por qué? Es perfecta. ¿Por qué? Ningún construye esa bola de jabón y acontece una y otra y otra vez. Lo que acontece es una cosa muy interesante, que es, a materia, los elementos que constituyen la bola de jabón, en este caso, en este caso, grasas, en este caso, aceite, etc. Tienen un jeito de organizarse en los pasos. Y ese jeito está condicionado por la forma más eficiente de trabajar. Es decir, tentar de utilizar el mínimo de esfuerzo para aparecer. ¿De qué jeito, por ejemplo, este vaso, ¿por qué de esta forma? Obviamente, hay una construcción misma de un vaso, pero material, aparece esta sustancia, aparece en el espacio, porque es el objeto más eficiente que tiene esta materia, estos átomos, para no procurar energía. Porque si procurar energía, que es lo que comienza, por ejemplo, con los compuestos radioactivos, comienza a ficar inestable. Es decir, un diagrama, una singularidad, es el intento de la materia por ficar con el mínimo esfuerzo. Es decir, ser lo más eficiente posible. De este jeito, podríamos comprender que los diagramas son máquinas. Y es una cosa que me interesa mucho. Voy a mostrar algunas imágenes y algunos diagramas que son importantes para mí. Primero, esto. Esto es una imagen que viene del México novo hispano. Imaginemos que hay un indiano en México y que alguien le fala de la idea de la Santa Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es decir, tres personas que fican en el mismo espacio. Tres personas que son la misma, más, son diversas. O Santo Padre, o Espíritu Santo, y o Filho. ¿Y cómo aconteció esto en la cabeza de los indianos? Tres personas. Esta imagen fue, obviamente, censurada y perseguida durante mucho tiempo. Es una imagen perseguida, obviamente, y solamente quedan dos ejemplos ahora en un museo, en un museo nuevo hispano en México. Pero justamente habla de esta situación de eficiencia de la imagen. Y eficiencia de la materia para ficar de un jeito lo más eficiente posible. La eficiencia de la máquina es justamente lo que tiene esta imagen en el sentido de utilizar los elementos que tienen de la manera para llegar a un mensaje lo más rápido posible. Aquí tenemos ciertos diagramas, ciertos intentos por hacer diagramas de organización de espacio. Es decir, el diagrama lo que plantea es la aparición de algo. Define un espacio. Esa singularidad en el fondo es una especie de narrativa de proceso. Entonces, el diagrama es la narrativa de un proceso. ¿Cómo, de qué jeito conseguir que un diseño determine la función mínima de la organización de un objeto o de una circunstancia? Hay diferentes formas de organizar esta información. Por ejemplo, en este caso, es pensar cómo un trabajador tiene una cierta condición y está inmerso dentro de un espacio. Es decir, el espacio está creado en función a los límites del diseño que estemos proponiendo. Es decir, la eficiencia que podemos pensar de esta persona y colocarlo dentro de un espacio. Es decir, esta singularidad lo más interesante de los diagramas es que las singularidades pueden ser transmutadas de un objeto a otro. Que eso es la cosa maravillosa de los diagramas. Los diagramas son máquinas que pueden ser son motores que pueden ser pegados para esto o para esto. Me explico. Este diagrama que tenemos aquí puede funcionar para explicar a relaciones políticas. Puede ser utilizado para explicar a relaciones de un árbol. puede ser utilizado es decir, la esencia mínima de un diagrama es o proceso que narra y si los procesos son similares es posible linkar con diagrama en diagrama y eso es lo que hace que el diagrama sea comunicación. Eso es lo que permite que corra. Obviamente inclusive en circunstancias tan abstractas como lo que podría ser la explicación de la mente humana. en el senso ¿cómo cómo hablar de la mente humana? Muitas personas empezaron a interpretar esto como una organización no espacio. Esto es un diagrama que para mí es muy importante y es interesante es la explicación de la historia de arte feita a partir de placas. Estas son las placas que utilizaba Lissitzky para dar clases de arte en la escuela y lo que comenzó a hacer es que comenzó a construir una serie de pequeños fragmentos para empezar a construir una narrativa y obviamente comenzaron a salir ciertos fragmentos. Esto ahora está considerado como una especie de cuadro mas en el origen eran diagramas explicativos era ¿cómo se construía la imagen? Este símbolo es el símbolo de la construcción del cubismo ¿cómo va creándose el cubismo? Es decir comienza a haber una especie de intento por narrar en un solo elemento todo un proceso y obviamente están aquí como una serie de relaciones. Este es otro tipo de diagrama que para mí es muy importante. Jordano Bruno cuando estaba tratando definir qué es un universo hizo un intento por clasificar todas las cosas y ese todas las cosas hizo una enciclopedia esa enciclopedia se llamaba Iconograficum Mnemonica y básicamente era intentar organizar todas las imágenes de un mundo en un solo espacio en un solo libro lo interesante de Jordano Bruno es que su conclusión no fue pegar imágenes de árboles no fue pegar imágenes de las casas fue pegar diagramas lo que comenzó a hacer Jordano Bruno es hacer diagramas es decir Jordano Bruno tentó organizar el sistema universal a través de diagramas es decir a través de eficiencias y de relaciones en este caso estas son aplicaciones específicas de Adonais Schircher a través lo muestro porque básicamente son explicaciones de cómo funciona uno y para mí es interesante que estas relaciones en el fondo dan se pueden ejemplificar cómo hay diferentes diversos procesos uno dentro de otro aquí está la página entera entonces básicamente un diagrama es proceso ahora ¿cómo construir ese proceso? hay ciertas cosas que funcionan dentro de un diagrama por ejemplo una cosa que propone un diagrama simplemente por existir es la idea de unidad ¿qué es una unidad? la unidad es un problema conceptual muy fuerte dentro de la organización de visualidades ¿por qué? por ejemplo este vaso aparece así ¿por qué no vemos átomos aquí? ¿por qué cuando veo José aparece una persona y no aparecen millones y millones de moléculas? ¿por qué no puedo ver las moléculas de José? ¿por qué no puedo? ¿por qué eso aparece como una árbore y no aparece como materia orgánica? ¿qué acontece que ya está dentro de mí ver ciertas cosas? eso es la construcción de unidades y la construcción de unidades básicamente es cómo nos movemos dentro de las escalas ¿qué es una escalas? básicamente lo que propongo aquí es la construcción de escalas para visualizar algo básicamente cuando nosotros vemos algo por ejemplo y esto aparece imaginemos que no hay universo está todo 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 no hay nada y de repente aparece un objeto ¡tac! este objeto está definiendo todos los demás objetos de universo y esta función esta cosa que aparece es crear unidad esa plataforma es una plataforma de visualidad es justamente lo que tenemos ahí es una interacción entre espacio tiempo y sentido esas tres cosas que arman hacen que esto aparezca este vaso causa que aparezca un universo ¿por qué? porque aparece como unidades de relación de aparición dentro de un contexto o átomo está en otra escala de organización de la misma objeto es decir este objeto hay muchas cosas por ejemplo un átomo no es imposible que un átomo me vea a mí o átomo es incapaz de verme o átomo ve átomos o a personas ve personas justamente porque hay una relación entre unidades y aparición entonces cada vez que se forma una estructura de aparición ¿cómo se forma esa estructura de aparición? depende de la forma de la lectura entonces depende de qué es lo que queramos hablar depende de lo que aparece y cada uno de estos elementos es lo que permite la aparición de cosas bueno aquí no da para leer mais estaba hablando ahí por ejemplo que eso sería si hablamos de una persona eso sería una persona después llegaría órganos después llegarían a células después llegarían las moléculas después llegarían átomos y así podemos dividir no importa cuántas veces básicamente la unidad es una estructura narrativa de aparición de cosas entonces de ese jeito una máquina de lectura es lo que nos permite hacer aparición de sentido dentro de una estructura de aparición de imágenes entonces lo interesante es que dependiendo de cómo veamos esto esto puede ser colectivo o singular es decir lo que intento decir con esta cosa es que la singularidad en el fondo es sólo una herramienta de narrativa de construcción de sentido dentro de una estructura que siempre es colectiva entonces justamente ese movimiento esa línea pasando dentro de un modelo de aparición a otro es justamente lo que falamos de unidad aquí está un poco más detallado esta es un poco la misma explicación de lo que estaba hablando más lo que acontece con una persona es exactamente cómo aparecen las cosas dentro de una persona la aparición la plataforma de aparición es lo que tenemos encima es una persona aparece la realidad y qué pasa si esa persona quiere ver la realidad y quiere encontrarse con realmente existe esta especie de sensación de que la forma en que aparece la realidad a nos en el fondo es mediada hay algo que fica en medio y básicamente esa cosa que fica en medio de yo y la realidad es una especie de filtro ese filtro es básicamente la percepción la percepción al ser modificada modifica esta situación de realidad y es lo que estaba hablando aparecen diferentes momentos de organización o espacio para hacer que aparezcan las cosas este es un viaje este particularmente es un viaje sobre qué acontece en el eu y la aparición de eus interiores es la confrontación del eu o la lectura con eu mismo e intentar buscar dentro de un mismo entonces justamente la idea de unidad dentro de un este es un versículo aparte la idea de unidad dentro de la estructura occidental está ligada con la idea de identidad identidad unidad y aparición deben de ser la misma cosa en occidente porque si vos tiene esto diverso básicamente su identidad está fragmentada entonces es una cosa interesante porque el concepto de unidad único permite que vos fale que vos o si no que una persona diga este está loco porque porque está justamente su estructura de unidades está escindida y diversa bueno esto parece que no tiene nada que ver my city hay que ver todas estas cosas que estamos hablando es cómo aparecen las cosas no espacio cómo aparecen por qué esta cosa por qué esta fica esta cosa de este jeito aquí tengo seis modelos que yo propongo que son los modelos de construcción dentro de modernidad básicamente estamos hablando de una realidad que puede ser expresa como una especie de desdobramiento como una especie de origami imaginemos por ejemplo que queremos construir este este paso este copo queremos construirlo de seis formas diversas la primera sería como un origami entonces imaginemos una folia hacemos unos ciertos dobreces y aparece un copo perfecto otro jeito de construir a través de moldes justamente lo que tenemos aquí es una construcción de un copo feito a partir de un de un molde esto fala de tipo de construcción que tiene que ver con el clasicismo básicamente un molde que pega ciertas ordenanzas y que crea objetos similares tenemos otro tipo de construcción que es un tipo de construcción que es barroca a barroca básicamente lo que hace es tentar de que el objeto se construya a partir de su multiplicación a espacio y de su desdobramiento tenemos otro tipo de construcción que es un tipo de construcción de multipliegues que básicamente es como si usted pudiera juntar muchos origamis tenemos un modelo de construcción que está ligado más a lo liberal y está ligado más al neoliberalismo por ejemplo un ejemplo muy interesante son los zapatos este zapato es un zapato moderno y es un zapato clásico al mismo tiempo ¿por qué? porque está feito clásico porque está feito con normas y son normas que solamente tienen tres modelos esta pieza esta pieza y esta pieza ¿sí? imaginemos un modelo neoliberal de este objeto los zapatos Nike los últimos que acaban de salir tienen dentro de su zapato tienen no sé cuántas piezas 70 piezas internas y ese está construido no en función a su funcionamiento más en función a su construcción de valor es decir cada forma de aparición de las cosas implica una forma de construcción ideológica es decir la diagramación interna de cada uno de estos objetos hace que tenga una potencia y tenga esa singularidad que ya trae consigo una estructura ideológica bueno esto es una serie de cosas que justamente lo que intento hacer es tentar deorganizar a materia para que esa estructura mínima pueda ser pasada de una cosa a otra cuando un diagrama fala de proceso el diagrama es una cosa eficiente el diagrama funciona o diagrama sirve también para intentar plantear órdenes generales cuando usted tiene muchos elementos en una mesa y no encuentra su jeito de organizarlos básicamente lo que son jerarquías esas jerarquías son jerarquías que se organizan a partir de esa diagramación de elementos mínimos estos con estos estos con estos se le aplica un diagrama a estas cosas y comienzan a mecher y a aparecer ciertas otras entonces la forma oh de otro de otra forma decirlo o diagrama es la forma en la cual queremos ver las cosas y la forma en la cual las hacemos aparecer podemos modificar las cosas con los diagramas y esto es muy útil sobre todo con un senso político que ahora vamos a ver como esto va a evoluir en una circunstancia como muy práctica estas son como ciertas ideas de justamente como funciona esto en términos de plataforma y de diagramación y de diseño más vamos viendo como más claros por ejemplo este es un intento por hacer no da para ver muy bien pero esto es un intento por hacer una diagramación do mal ¿qué significa o malo? entonces es un trabajo que hice hace un año más lo que me interesaba que vieran es que este diagrama es un diagrama que tiene tres formas de aparecer en un espacio es decir un diagrama puede tener varias funciones un diagrama textual que fala de la organización de diferentes forzas tentando por encontrar un espacio otro una estructura iconológica que hace que eso mismo me lo aparece solamente con imágenes es decir la organización de imágenes puede ser ya mismo un diagrama y una aplicación no espacio es decir como esa circunstancia puede ocupar un territorio y crear objetos crear apariencias y crear formas ahora Burak va a parar un poco de de ok que pasemos con ellos